Tuvo mejor ranking quizás de lo que su nivel real marcaba. Creo que cuando eres joven y llegas al circuito todo es en positivo, con lo cual cuando ha pasado ese año las derrotas te afectan, empiezas a sentir la presión, con lo cual es ahí donde tienes la necesidad de dar una vuelta de tuerca a tu juego. Rafa es Rafa y tú eres tú y el camino de cada uno siempre es diferente. No hay que engañarse. Yo no soy tan bueno como Rafa Nadal y creo que el 99,9% de los tenistas no lo son ni lo serán. ¡Va, va, va! ¡Bravo! Tomeu para mí es una persona muy especial. Me aporta tranquilidad y me ayuda a ver las cosas más claras. Bueno, venga. Vamos. Había perdido un poquito la creencia en mí mismo y él es una persona que justo se había quedado en ese paso. Creo que eso me ayudó. ¡Gracias! ¡Gracias!